La dupla de tenistas colombianos Cabal y Farad, quinta del ranking ATP, debutarán mañana en el Youth Open. Esto y mucho más en el siguiente programa deportivo, pero antes recuerden que nos vemos en la segunda media hora, aquí en las plataformas digitales de 90 minutos. Y también recuerden, por muy jodido que esté uno, siempre hay algo para compartir. La selección Valle Juvenil Masculina de Fútbol empató ayer ante Atlántico en la segunda fecha del Campeonato Nacional Fase Final de Fútbol que se disputa en la ciudad de Barranquilla. Los vallecaucanos son segundos del grupo A con cuatro puntos y mañana jugará frente a la selección de Sucre. El Cortuloá no pudo frenar el invicto del Cúcuta Deportivo y cayó tres goles por cero en su visita al Estadio General Santander por la fecha 22 del Torneo Águila. Los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández no ganan hace cinco partidos y bajó a la séptima casilla de la tabla de posiciones. En la Vuelta a España, la quinta etapa que ganó el australiano Simon Clare de la Education First modificó la clasificación general. Ahora, el líder es Rudy Molar del Grupo Arma. Segundo, Michael Kwiatowski del Sky a un minuto un segundo. Y tercero, Emanuel Buchmann del Bora a 1.08 del líder. Nairo Quintana el noveno a 1 minuto 34 segundos. Miguel Ángel López a 1.47 y Rigober Turán a 1.49.